¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto. El 20 de julio del año pasado dimos la información en el Semanario del Bocón que bancos como este que tenemos atrás y otros de plaza privados habían sido atacados por hackers y que cuentas que tenían clientes habían sido vaciadas y eran miles y miles y cientos de miles de dólares negaron todo, nos trataron de locos nos dijeron que inventábamos cualquier cosa para vender diarios ¿Saben una cosa? El domingo pasado el país sacó una página entera dando la misma información que dimos nosotros y todavía la dieron como si esto hubiera ocurrido la semana pasada más de un millón de dólares, eso pasó y lo peor de todo es que aquellos clientes que les vaciaron la cuenta hasta el día de hoy muchos de ellos no han cobrado y otros debieron recurrir a un juzgado para cobrar la plata que tenían ellos cuidándola ahí en el banco y usándola por el banco como hacen siempre, por supuesto una vez más el Bocón no mintió dijo la verdad antes que nadie y hoy lo estamos reivindicando nosotros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video